Bueno chicos, antes que nada deciros de que si estáis suscritos al canal y dejáis vuestro like, pronto os va a tocar una legendaria en una Brawl Box. Ahora voy a enviar unos saluditos y deciros también antes que nada de que si queréis un saludito me lo digáis por aquí por la cajera de comentarios y en el próximo vídeo tendréis vuestro saludo, en este caso voy a enviar un saludito para Juan Talavera, otro saludito para Dani Gott, otro saludito para José Pro, otro saludito para Choplité, otro saludito para Crisignag98, otro saludito para Wisak, otro saludito para Óscar234, otro saludito para Omar Ignacio, otro saludito para José Adonai30, otro saludito para Medi8, otro saludito para David Youtube, otro saludito para Pepinillo222, otro saludito para Nilton Manuel y otro saludito para Manuel Hernández. Es deciros de que si queréis un saludito me lo digáis por aquí abajo por la cajita de comentarios y en el próximo vídeo tendréis vuestros saludos. Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Jessy, muchos me estabais pidiendo que hablara sobre este Brawler, ya sabéis que si queréis que haga un próximo vídeo hablando sobre otro Brawler, simplemente me lo tenéis que dejar por la cajita de comentarios y en el próximo vídeo hablaremos sobre ese Brawler, en este caso mucho me estabais pidiendo Jessy y lo he traído para hoy porque creo que era más recomendable y mucho me lo estabais pidiendo, era increíble todo el mundo pidiéndome sobre Jessy, no sé por qué pero Jessy la verdad que es un Brawler difícil pero a la vez fácil de utilizar, ¿por qué? por la torreta, ¿vale? por la torreta en sí, bueno a ver, os voy a ir explicando en qué modos podemos ir utilizando a Jessy, ¿vale? ya que muchos pues me estáis pidiendo cómo utilizar a Jessy, en este caso me metré en el modo práctica con ella y será en el modo gemas, ¿en el modo gemas Bytricks nos recomiendas utilizar a Jessy? bueno a ver, yo si os lo recomiendo, claramente que si os lo recomiendo, tampoco os voy a engañar porque Jessy en el modo gemas es muy muy buena, además es más buena con la torreta que deja, ya que no sé si os habéis fijado que la torreta que deja hace bastante daño, entonces también hace daño en lo que viene siendo lo que lanza porque le puede pegar a tres personas a la vez, si os dais cuenta, además hace bastante daño, molesta muchísimo y es un Brawler que en el modo gemas podéis hacer bastante daño, ¿veis chicos? pone la torreta y la ha puesto mal, en este caso si ustedes vais a poner la torreta, ponerla aquí, mirad, ¿vale? donde voy a poner ahora mismo mi Brawler, aquí escondida la ponéis y va a ser muchísimo más daño que hay en medio, aunque hay en medio también va a ser daño, ¿vale? si os fijáis, ¿veis? Jessy es muy fácil de utilizar, ¿vale chicos? el siguiente modo chicos es el modo dúo, bueno, shutdown, ¿vale? el modo solo, que pues sí, a ver, no os lo recomiendo como tal, porque creo que Jessy en este modo pues no creo que pueda ser mucho, claramente molesta bastante con la torreta y si conseguís muchas cajas, a lo mejor con Jessy podéis hacer bastante daño, yo nunca la he utilizado en el modo solo, entonces no sé que, como se podría utilizar, pero en este caso yo creo que no os la recomiendo utilizar, ¿no? claramente cada uno pues la puede utilizar a su modo y como podéis observar pues puede hacer bastante lo que viene siendo daño, ¿no? Jessy aquí, como podéis observar, si así es esto por ejemplo, pues pega lo que viene siendo al primo, ¿veis? si le estáis haciendo bastante daño, como podéis observar y pues molesta bastante, ¿no? ¿veis? el problema de Jessy, pues es que es de este modo, yo no os lo recomiendo, lo prometo, mirad, es que está aquí el primo este, el primo este, ¿el primo? ¿What the fuck? bueno, en este modo yo no os recomiendo a Jessy, ya que los Brawler que yo suelo utilizar en este modo suelen tener unos combos brutales, pero bueno, el siguiente es Haze, en Haze os recomiendo utilizar a Jessy, a ver, en Haze no sé qué deciros yo, pero yo la verdad que creo que sí se podría recomendar a Jessy, os voy a decir el por qué, no por nada, ¿vale? no por nada, sino por el disparo que tiene y por la torreta, porque si ponéis la torreta en el campo contrario, os podéis hacer bastante daño y mirad lo que podéis hacer así con Jessy en un momentito, ¿veis? la podéis liar, la verdad que para mí Jessy es un Brawler que hace mola muchísimo y puede hacer bastante daño, como podéis observar, y si conseguís lo que viene siendo la torreta, pues muchísimo más, como podéis observar en este caso, pues ahora mismo no sé lo que está haciendo por aquí, pero bueno, sí os la recomiendo, ¿vale? y más con la ulti, porque con la ulti lo que tenéis que hacer simplemente es hacer esto, ¿vale? me os metís por aquí, hacéis esto, ponéis la torretilla ahí y a molestar la caja en un momentito, ¿veis chicos? y esa caja en un momento pues no se dan cuenta y la caja pues sigue pegando golpes y sigue recibiendo golpes, claramente esto mucha gente no lo sabe y mirad que a lo mejor hay gente que dice, no, no recibe mucho daño, recibe muchísimo daño, así que bueno, voy a quitar el modo entrenamiento y el siguiente modo es el Brawl Ball, ¿vale? que es el modo que hay a día de hoy, ¿os recomiendo Jessy en el modo Brawl Ball? no os la recomiendo, sinceramente no os la recomiendo, Jessy en el modo Brawl Ball no puede hacer mucho ya que la ulti que tiene es una torreta y la torreta no sirve mucho en el modo Brawl Ball, a lo mejor ustedes tenéis alguna táctica para que sí pueda funcionar bien, bueno, aunque el equipo contrario ha llevado a Jessy, eso es algo que, aunque bueno, mira, si hacéis esto y, eh, un momentito, tengo una idea, ¡buah! digo, no, 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 imposible, imposible, digo, a lo mejor colaba así, pero Jessy yo no la recomiendo en este modo, la verdad, porque en este modo, en este modo chicos, lo que se suelen utilizar son Brawler que tengan ulti pues bastante buenas, por así decirlo, claramente la ulti de Jessy de la torreta es bastante buena, pero no creo que en el modo Brawl Ball pues nos pueda ayudar mucho, ¿no chicos? Entonces, bueno, por favor chicos, no me envíéis solicitudes, es que muchos me envíais solicitudes cuando estoy grabando y a veces me preguntáis, ¿por qué no me acepta? Es que estoy grabando chicos, lo siento, de verdad, también me enviado antes solicitudes, creo que fue Pepinillo, de verdad chicos, que lo siento por no aceptar las solicitudes, pero tened en cuenta de que estoy grabando, ¿vale? Como ya os digo chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si dejáis un buen like se agradece y si ponéis aquí debajo con que Brawler queréis que haga el próximo vídeo, os agradecería también muchísimo y chicos, como ya os digo, si no estáis suscritos, invito a que os suscribáis, si no tenéis activada la campanita os invito a que la activéis y si os ha gustado el vídeo que peguéis un gran like y nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós!